a los titulares a la combativa congresista, ex congresista Nancy Obregón, ustedes la recordarán. ¿Qué peor ignominia para un oficial que vistió el uniforme de la policía que ser enterrado sin honores? Con los años de servicio a la patria, borrados de un plumazo convertido en un bastardo de la institución que ya no lo reconoce más como uno de los suyos. Así fue enterrado el hermano de la ex congresista Obregón, Sandro Obregón Peralta, teniente de la policía. Él murió además habiendo sido acusado de feminicida y suicida y de ahí se infiere además la cobardía de no haber asumido con hombría las consecuencias del crimen que se le atribuye cometió. Pero su hermana, como les digo, Nancy Obregón, asegura que a su hermano y a su pareja, la profesora Sandra Carrasco, los asesinaron y esta noche exhibe una prueba que podría dar un vuelco a este caso, que empezó la madrugada del 15 de febrero cuando a la ex congresista la llaman y le dicen, tu hermano se pegó un tiro en la cabeza pero antes mató a su pareja, a la profesora Carrasco. La hipótesis de la policía es que ellos habían terminado, el policía insistía en retomar la relación y como no quiso la mató y luego se suicidó. Y el caso se cerró así como si fuera un feminicidio seguido de suicidio. Sin embargo, sin embargo, no se hicieron, dice la ex congresista, peritajes, pruebas, simplemente así rapidito se cerró este caso y es así que su hermano fue enterrado como un vulgar criminal. Pero lo que dice Nancy Obregón esta noche es que a nadie en la morgue ni tampoco a la policía le llamó la atención lo que ella sí vio en el cuerpo de su hermano, múltiples golpes, moretones, laceraciones. Ella dice que a su hermano lo torturaron y esa es la razón por la que ella inicia una investigación por su cuenta y descubrió, por ejemplo, que, y hay videos que demostrarían que la pareja no había terminado, de hecho habrían celebrado el día de San Valentín juntos y lo más resaltante es que el arma homicida, el arma homicida, el arma con la que luego se quita la vida, que es su arma de reglamento, nunca es mencionada en el informe policial. Entonces, ¿qué prueba contundente tiene Nancy Obregón para señalar que a su hermano y a la profesora lo mataron? Un peritaje que demostraría que el teniente jamás percutó un arma. La familia de la profesora duda de este peritaje, Lorena Ormeño. Él se ha criado junto con mis hijos, él siempre me decía mamá, siempre. Y duele, ¿no? Duele de que a la edad que uno tiene pensar de que al muchacho que has educado, que has criado, lo tengas que enterrar encima manchado, denigrado, como la lacra, como si fuera un cobarde, es un miserable, eso es lo que duele. Hoy el dolor es el motor de Nancy Obregón, la cocalera y excongresista considerada en su momento como una de las más polémicas y duras parlamentarias, pero que ahora se quiebra al hablar de su hermano. Un policía enterrado sin honores, como un feminicida y suicida, cuando según este peritaje la historia sería distinta. Miren, mi hermano no fue un asesino, a mi hermano me lo mataron, a mi hermano le quitaron la vida. El policía acusado de suicida tras empuñar su arma y matar a su pareja con un disparo en el ojo no tenía pólvora en las manos. El presunto encubrimiento de un doble crimen con las flores y el peluche de San Valentín como mudos testigos del horror. No es justo que nos arrebaten a nuestro ser querido, me duele en el alma, estoy con la indignación, me quitaron mi fe, la esperanza, las ganas de seguir orando a Dios y decirle a él por qué. Policía acusaba de subir a una fe y vino. El último 15 de febrero, mientras Quillabamba, en Cusco, se recuperaba de la resaca del Día del Amor, la prensa local registraba las primeras imágenes de un horrendo crimen. Paramédicos evacuaban agonizante al teniente de la policía, Sandro Obregón Peralta, de 37 años, y retiraban el cadáver de su pareja, Sandra Carrasco, de 28. El teniente Obregón tenía 10 años de servicio, la mayoría destacado en Cusco, donde por su milagrosa recuperación fue símbolo de la lucha contra el COVID-19. Estaba separado y sus tres hijos vivían en Lima. La mayor, Nicole, desde niña quiso ser policía, como su papá. Faltaba mes y medio para que estuvieran juntos en Lima, mientras Obregón ocupaba el sexto piso de un edificio en Quillabamba, donde también vivía su nueva pareja, una profesora de primaria que compartía otro departamento con dos primas en el tercer piso. Precisamente desde allí, el día 13, Obregón llamó a su hija para desearle suerte en su postulación a la policía. Esa fue la videollamada de mi papá. Yo le tomé captura cuando él estaba acá. Estaba sonriente y yo también acá, porque el día siguiente iba a hacer mi examen. Incluso él acá donde me dijo, mi amor eterno, siempre serás mi orgullo, mi princesa. En un tiempo no muy lejano ya trabajaremos juntos como colegas de PNP de corazón. Teníamos planes a futuro, era imposible que mi papá quiera matarse. Y es que todo cambiaría 48 horas después. La noche del 15, Nancy Obregón recibió una llamada. Contesto y me dice, no, que tu hermano acaba de ser herido. Yo pensé que era un atentado, porque creo que tres semanas antes habían atentado contra la vida de varios policías cerca al BRAE, que se había disparado con un tiro en la cabeza. Y yo decía, un tiro en la cabeza y mi hermano está agonizando. Yo no podía creerlo. Porque si tú te das un tiro en la cabeza, si te dicen que te has querido suicidar, has matado y te has suicidado, no vas a tirarte un tiro en la cabeza para estar agonizando. Te la das bien. Te la das aquí en la 100 o aquí o en la boca. ¿Y cómo fue el disparo de él? El disparo de mi hermano es bien raro, porque el disparo es por esta parte de acá y sale por esta parte de acá, así. Que de acuerdo a la necropsia de ley no ha tocado ni siquiera un centímetro de la masa encefálica. O sea, ¿qué tipo de suicidio es este? A la hora me llaman amenazándome de muerte, que me van a matar, que voy a ser yo la primera en ser asesinada y que no vayan aquí a Bamba. ¿Por qué la amenazaban? ¿Qué querían ocultar? La amenaza la convenció de que su hermano no era un asesino. Sin embargo, mientras esperaban el cuerpo en Lima, el caso fue cerrado. Obregón fue declarado feminicida, la razón que supuestamente ambos ya no eran pareja y que él amenazaba a Sandra para volver. Para su familia nada encajaba, y menos cuando recibieron el cadáver. Acá se ve claramente que ha habido golpe y en esta parte del dedo fractura. Tengo esta foto que para mí es inédita, porque son quemaduras de segundo grado, cuando mi hermano estaba aún con vida y no ha sido producto de esos aparatos que le ponen para poder resucitarlo nuevamente. Esta es la marca de una plancha. Mi hermano ha sido torturado. Para reabrir el caso, Nancy Obregón y su sobrina viajaron a Quillabamba. Y otra vez saltaron las dudas al deslacrar el departamento del teniente. Aquí en el sexto piso está el uniforme de faena, del último, prácticamente es el último día que se fue su uniforme de faena. Así que aquí encima de la cama encontró la cajita de la Sig Sauer. Y aquí encima de la cama encuentro, como se llama, su espada. Aquí arriba, en el sexto piso. Todo estaba revuelto. Su uniforme estaba en una silla y la caja de su revólver vacía en la cama. Para ellas, extraño, pues dicen, él siempre la guardaba bajo llave. ¿Llevaría su arma de reglamento al departamento de Sandra el Día de los Enamorados? ¿Existía un conflicto entre ellos? Así, decidieron armar el macabro rompecabezas. Es 14 de febrero y la cámara de su edificio los registra saliendo rumbo a un almuerzo de San Valentín. Horas después, vuelven al departamento de Sandra y reciben a unas amigas. Y acá tengo una imagen donde está mi papá con las amigas de Sandra, ¿no? Ese es el día 14. Ese es San Valentín. Donde lo invitaron a comer a los dos. Pero las celebraciones no habían terminado. Ella es la señorita. ¿Ya? Ella está saliendo y ahí atrás va a mi papá. Están saliendo tranquilos. Mi papá estaba de los más normales, ella también. ¿Dónde iban? A una discoteca que se llama El Zafiro. Y ahí atrás viene la amiga de Sandra con su hermana, que salen los cuatro. Lo que están diciendo que mi papá y la señorita no tenían una relación, que ya habían terminado, es mentira. Porque mi papá ahí se ve, no lo digo yo, lo dicen las cámaras, que hay pruebas, que estaban juntos y que estaban tranquilos, no estaban peleando. No se venían jaloneando, no se venían haciendo problemas ni nada. Las cámaras registran a todos saliendo y llegando en moto a la zona de discotecas. Obregón, que según su dosaje etílico, apenas bebió, manejaba y no parecía tener lesiones en el cuerpo o la mano. Regresan a las 4 y 58 de la madrugada y todo queda en calma hasta las 6 pm, en que las cámaras captan el caos por el hallazgo de la macabra escena. Mi hermano la encontraron aquí, al pie de la cama, y la chica, la ventana es ahí, ella sentada acá, mirando a la cama. ¿Y la bala dónde le da a ella? Aparentemente le da en el ojo, supuestamente. La persona que va a matar a alguien, primero la mata, después se flagela, se mete la plancha caliente, se tortura, se chanca la cabeza en la pared hasta que se parta la frente. Se dispara y bota el arma, porque en ese momento no encontraron el arma. En el momento de la intervención, que la policía ingresó, ya no encontraron el arma. Yo le pregunté eso al mayor, Paixoto. Encontraron, no, no, la verdad no encontramos el arma. Y el cuarto no era grande, el cuarto era pequeñísimo, no encontraron el arma. ¿Y en qué momento encontraron el arma? Encontraron el arma ya cuando supuestamente los peritos entraron. Ahí encontraron el arma de mi hermano. En efecto, el primer reporte policial no menciona el arma. ¿Cómo el oficial se disparó y su revólver no cayó a su lado? A mi hermano lo encontraron semidesnudo, lo encontraron con boxer y un BBD. A mi hermano lo encontraron así. Por eso a mí me llama mucho la atención. Mi hermano vivía en el sexto piso. La correa del pantalón estaba ahí, en su uniforme, pero no estaba la fornitura. Porque dentro de la fornitura también está el estuche del arma. No estaba la fornitura. O sea, ¿qué hicieron? ¿Que mi hermano bajó calato de arriba del sexto piso, bajó con la fornitura puesta en la cintura para dispararle a la chica? O alguien subió a bajar la fornitura de mi hermano y poner el arma ahí. Porque eso es lo que a mí me hace creer eso. Pero sus sospechas parecían las dudas de una familia dolida. Sin embargo, un peritaje lo cambiaría todo. Esta es la pericia realizada por la Oficina de Criminalística de Arequipa de la Policía Nacional. Y el resultado es importante para desentrañar esta historia. En las conclusiones referidas al teniente Sandro Obregón Peralta, dice que el resultado es negativo para plomo, antimonio y barrio. Es decir, él no disparó. Ni el teniente ni la fallecida, tampoco las primas que vivían en el departamento tenían pólvora en las manos. Más aún, los peritos determinaron que las heridas por arma de fuego del policía no tenían características de disparo a corta distancia, como ocurre en un suicidio. Ahora sí puedo hablar abiertamente que a mi hermano y a la señorita Sandra los han asesinado. Los han asesinado. Estamos nosotros batallando para que se limpie el honor, la dignidad y el apellido de mi familia. Yo tengo dos hermanos, uno de 10 años y otro de 7 años. Dígame usted cómo se sentían mis hermanos al ver y escuchar en el momento que su padre era un feminicida. Entonces, ¿quién y por qué disparó a la pareja? La respuesta debían tenerla las testigos, las primas de Sandra, que sí, estaban en el departamento durante el crimen. Al despertar, prendí la televisión y quería ver un programa de Netflix, pero no podía ingresar, por lo que fui a tocar la puerta del cuarto de mi prima Sandra. Toqué la puerta y le llamé y escuché un sonido que parecía estar descansando, por lo que me retiré. A las 13 horas se despertó mi prima. Ella trajo nuestras ropas que estaban en mi cuarto, con la finalidad de ponerlas en la lavadora. A las 16 horas ingresé a clases virtuales. A las 17 horas aproximadamente, mi prima recibe una llamada de mi tía, quien le preguntó por mi prima Sandra. No respondía, por lo que le dije que empujara la puerta de la habitación. Luego mi prima empezó a gritar, ¡Mir, están sangrando! La lavadora se encontraba dentro del departamento. Produce ruido solo cuando la ropa está centrifugando. Quiero agregar que cuando la lavadora estaba lavando la ropa, mi prima se puso a licuar plátano. No escucharon nada, ni peleas, ni los tres balazos que según peritajes se dispararon en la habitación. Si aquí en mi casa, ¿no?, el perro grita, hasta los que están al fondo escuchan. Y allá en un departamento pequeño no van a escuchar lo que pasa en un cuarto. Las señoritas han sido sordas, ciegas, mudas, son Shakiras o alguien le está intimidando para que no digan la verdad. ¿Qué pasó el 15 de febrero en Quillabamba? Las primas declararon que ni Sandra ni el teniente salieron del departamento durante el día, pero en la comisaría está registrado que Obregón desayunó y almorzó con sus colegas. ¿Salió o no del departamento? ¿Entraron personas extrañas? Según Nicole, difícil saberlo, pues los videos tienen saltos en horas clave. No entiendo qué es lo que ha pasado, pero yo creo que aquí la propia institución debe saber, porque acá están tapando, están tapando. ¿Cómo es que han podido sacar a un cadáver para llevarla a un nosocomio para salvarle su vida? Acá ha habido mucha mano que se ha metido para poder incriminar a mi hermano, para incriminarlo y para ponerle, para hacerle pasar a nivel nacional como un feminicida. Y eso es lo que nosotros no queremos. Pero lo que para ellos es la prueba de la inocencia del teniente, para la familia de la profesora asesinada es una manipulación. Yo pienso que es parte que está manipulada. ¿Por dónde hubieran entrado, como se llama, no otra tercera persona? Y lamentablemente, pues, tercer tipo, como creo que vuelen, ¿no? Pero, señora, han sido por lo menos tres balazos. ¿No han escuchado nada ellas? No, no han escuchado. Estaban encerradas en su habitación de ellos, aparte. Peor, pues, ni siquiera habrán sentido lo que de repente han peleado. Yo he averiguado a las personas que viven en la intercambio y me dicen que no han escuchado nada. Señora, ¿y por qué le haría esto a ella? Porque incluso hay fotos de ellos normal. Nunca me ha comentado lo que estaba pasando, pero después hasta mi hija pequeña dice que le había amenazado a tomarme. Cuando él está sana, está tranquilo, es buena gente. Pero cuando está un poco tomado, en ahí es lo que él reacciona. También quiero la verdad. Y la verdad creo que la única persona que ha cometido esto es el señor. Aunque por diferentes razones, ambas familias desconfían de la policía. ¿Por qué movieron el cadáver de Sandra de la escena? Se preguntan. Hoy, frente al nicho del teniente, la familia exige que su cuerpo sea exhumado. Y una nueva investigación, ya no en Quillabamba, un corredor del narcotráfico, donde dicen la vida no vale nada. Y voy a hacer justicia, porque eso es lo que yo estoy pidiendo ahora. Quiero que el caso de mi papá se derive a Lima para que se hagan las investigaciones correspondientes. Y como debería de ser, para que todo salga a la luz y que se investigue a las dos personas que estuvieran dentro del departamento. Porque ellas han estado en los hechos. Cinco meses después del doble crimen, ni los nuevos hallazgos parecen iluminar este misterio. Aún no hay rastros de la verdad. Y sin justicia, las víctimas no podrán descansar en paz. Dios mío, perdóname. Perdóname a mi familia. Si sentimos rabia, si sentimos ira, no duermo, no descanso. No vivo. Hasta que el culpable pague por esos hechos. Dos familias.